Ok familia, les propongo algo, que tal que hacemos, que desde las calles de Aranjuez, se escuche un ruido que retume todo Colombia por el hip hop, ok, arranca Bison, ahí está, esto es Candela, así que en radio, enfrenta la parrilla papá. ¡Gracias! 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 ¡Una bulla para los chicos! 我们来的声響 ¿Ai! ¿Vamos? ¿Ustedes son chorales? ¿Vamos? Me digo que esto es tan elegante, Y aquí cada vez que uno dice finish Es el final más esperado Porque esto se pone más interesante ¿Qué me dice eso? Yo creo que ganas el pasado Pero bien ¡Familia! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Adiós? Finalizó grande Ok Así que La 3 Meta de Candela Es un papito que lo que hay en Scarborough ¡Vamos, Baiton! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!